Bueno, se prepara Pucalpa, allá vamos Pucalpa, eso, allá vamos, hermosas canciones, claro, Puerto Maldonado también se prepara, muy pronto también estamos en Chile, gracias a la promotora Fuego Producciones, se prepara Chile, allá vamos, nuestro país hermano de Chile, así, vamos a gozarlo, a seguir bailando, más canciones, éxitos propios, que ya suena en esta noche, queremos saludar a toda nuestra gente hermosa del Play, vamos compartiendo, vamos compartiendo, para Yomaira Gómez, Henry Gómez, la gente, se la vi a Bicuz, un abrazo. Eso, Romario Reyes, pero no hace, el segundo, Caguapo del Mundo, y está sanando, grupo, grupo, y te da, te da, a hechiza, y te da, te da, a hechiza, siempre pues deja el sal, hoy quiero decirte que no vales nada, tu amor, tus mentiras, se dieron atrás, traté de amarte, y de entregarte, pero te bailabas, teniste el amor, ahora vienes a suplicarme, que te perdones que todo es falzado, ya todo, ahora vienes a suplicarme, que te perdones que todo es falzado, ya todo, a todo, qué pena, qué pena, falsa, siempre fuiste, te di mi cariño, y mal me has pagado, qué pena, qué pena, falsa, siempre fuiste, te di mi cariño, y mal me has pagado, Richard Olar, bien pasito de los chicos, nuestro delante de la 2021, eso, José Nereo, Romario Reyes, mi amigo de la acción de Suda, para la matas arriba, para la salida, para la salida, esta canción se llama, siempre, siempre fuiste falsa mujer, para Richard Olar, en la vida, vito su corazón, y para sus dos amores, hoy quiero decirte, que no vales nada, tu amor, tus mentiras, quedaron atrás, traté de amarte, mi vida entregarte, pero te burlabas, en mi fiel amor, en mi fiel amor, pasados, ya tomo a tu amor, que pena, que pena, falsa siempre fuiste, y te di mi cariño, y mal me has pagado, que pena, que pena, falsa siempre fuiste, y te di mi cariño, y mal me has pagado, lo que voy a apuntes, y mal me has pagado, y mal me has pagado, ¡Acompaña tu caminar! ¡Claro!